Buenas noches de pesca acá de Roque Pérez. Vamos a comer y armado el campamento. ¿Los podemos probar? A ver si podemos sacar algo copado. Ahora vamos a brindar por la pesca que vamos a tener esta noche y por la pesca que vamos a tener mañana. ¡Salud! Se me suben por la línea. Estamos pasando mal por el momento. Con ustedes, la bella durmiendo. Está Rosavito, hijo de tuyo. Ya sabe que le mató, vos se despierta. ¿Por qué sabe que le mató? Porque no te está buena. Pude sacar una taruchita. No es muy grande, pero estuvo divertida igual. No hace el equipo mate, pero... No tengo más turismo. El rey del enganche. ¡Para, para, 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 para! Arrancamos el día. ¿Por qué no amaneció en Roque Pérez? Bueno, amaneció en Roque Pérez. Ahora vamos a ver si podemos pescar algo. La noche, la verdad, nos cagamos de frío. Pensamos que iba a estar más cálido, pero nos pegaba una cagada de frío por grande. Pescamos poco y nada, pero bueno, hoy a la mañana se sumaron unos amigos que vinieron también, que ya han salido en otros videos. Y esta vez sí, hoy no puede fallar. Tenemos un gasego, tenemos sombra, tenemos comida. Faltan los peces, pero lo vamos a disfrutar. Nosotros vamos, mangueamos, y donde encontramos el tardumen, ensatamos también. Gracias, querida. Nunca saca nada este. Hoy se le dio por taparse el piscaré. Esto se lo morfa todo. Si te llegue a ver el herrero a vos, mirá, te hace juicio. El famoso herrero, por fin lo conocimos. El amigo Jorge nos vino a romper el toto. Y recibí dinero. De vuelta acá el amigo, sacando las tarpas. ¿Pero esto es recién? Si. Perfecto. De vuelta acá. De vuelta acá. Queda aquí la palabra. No hables. De vuelta acá. De vuelta acá. De vuelta acá. De vuelta acá. Hermoso para ti El primero del día ¿El primero? El primero No me gustó nada que esto parece labrista Está lleno de gente con tripocera Tomando mate Muy poca estética visual y moral Así que, así Es la más grande que agarró en el día ¡Sí! Ahí cambió Un aplauso para el que más piezas sacó ¿La pieza más grande? Ah, bueno Pienso el premio La pieza más grande, muy bien Bueno gente, cerramos acá desde Roque Pérez El soda está bastante picante La pesca no fue la que esperábamos Pero bueno Por lo menos nos divertimos Acá con todos los chicos que nos hicieron la gamba hoy Sacamos algo pado Y bueno Cosa fundamental que tenemos que hacer Todos muchachos Observen alrededor Todo limpio La basura no vuelve sola ¿Ok? No se pierdan el próximo episodio de Cazadores de Burriqueta No se pierden el próximo episodio de